Benedicto XVI propuso durante el Ángelus la lógica de la comunión, para contrarrestar una cultura cada vez más individualista. Y dijo que la Eucaristía es la fuente de esta comunión. Benedicto XVI dedicó al Ángelus a la Eucaristía, porque se celebraba en muchos países del mundo el Día del Corpus Christi. El Papa destacó que la Eucaristía acerca a las personas a Dios y al resto del mundo. Benedicto XVI recordó varias beatificaciones que se celebraban aquel día. Entre ellas, la del sacerdote italiano Clemente Visara, que fue un heroico misionero en Myanmar. Antes de finalizar, dio las gracias a los 30.000 peregrinos que, a pesar de la calurosa mañana romana, habían acudido a la plaza para acompañarlo. ¡Gracias!